El Congreso del Estado Libre Soberano de Hidalgo exhorta a los ayuntamientos de los municipios mencionados en la consideración tercera a crear, a adecuar la Secretaría de Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas bajo los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Segundo, el Congreso del Estado Libre Soberano de Hidalgo exhorta a los ayuntamientos de los municipios mencionados en la consideración tercera a crear, integrar y poner en pleno funcionamiento la Comisión Permanente de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, tal y como lo señala la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Música